¡Espólita! ¡Bastardo! ¡No tienes dignidad! ¡Tu maldad te la vas a tragar! ¡Te la vas a tragar! ¡Recuerda! ¡Estar en la cubierta! ¡Te has cuéntame! ¡Tu fatada quedó! ¡Te metiste por el dinero! ¡Una vida mejor! ¡Te reclata los pantalones! ¡Y tu vida cambió! ¡No olvídate de los tuyos! ¡Y ahora eres uno más! ¡No estás viendo falsedad! ¡Tien enemigo serás! ¡El último de la sociedad! ¡Una vida mejor! ¡Contra la que tú querías luchar! ¡Una vida mejor! ¡Ignorar! 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 ¡Escolla en tu cabeza! ¡Deme matar! ¡Pase da! ¡Pase da! ¡Pase da! ¡Y de tanto al eterno que nunca será! ¡Compromiso, respeto y amistad! ¡Son términos que tú ya has olvidado! ¡El progreso te cambió! ¡El progreso te cambió! ¡El progreso te cambió! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Se que hay cosas que tienen que cambiar! ¡Pero la paz siempre prevalecerá! ¡Está muy bien por donde vas! ¡Está muy bien por donde vas! ¡Indiferente a normal! ¿Trumpiraste a normal! Vuelves de pasar, contra la que tú te harías luchar Y te transpareces lo que nunca serás, que lo que te enteres es la realidad Elegiste el camino para ver, algo de cuando todo esto vendrá Eres un cobarde, eres uno más ¡Gracias!